La influencia de Stanley Kubrick de verdad va por todos lados, no solamente en la audiencia, en los cinéfilos, sino por supuesto que sirve como un maestro para los futuros cineastas. Y de verdad, qué nombres tan importantes de directores o productores que tenemos el día de hoy que se han visto inspirados por la obra de Stanley Kubrick. Son bastantes como Wes Anderson, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, ¿podríamos ir también a Christopher Nolan? ¿Por qué no? Creo que simplemente es muy difícil estar blindado de la influencia de este director de una manera directa o indirecta, ¿no crees Oscar? Totalmente. Yo creo que es forzoso, ahora sí que para todos los estudiantes de cinematografía, revisitar la filmografía de Stanley Kubrick. ¿Por qué? Porque fue un artista que nunca se quedó en su zona de confort, que siempre estaba buscando, era un visionario, estaba buscando y estaba viendo a futuro, ¿no? No solamente con la película de ciencia ficción, sino con el empleo de las cámaras y las tendencias. Como el Steadicam, que él, vaya, fue la primera persona que incorporó el Steadicam para seguir a Dani en la bicicleta en este pasillo donde se topa al final con las hermanas. Desarrolló toda la tecnología junto a un camarógrafo, por supuesto. Y bueno, yo creo que ahora el Steadicam es súper popular, ¿no? Y sin duda ya muchos directores han incluso pensado en la narrativa de sus historias a partir de este movimiento tan libre que les puede dar el Steadicam. Como dices, era un visionario, no solo en las historias, sino también en el cómo, en el cómo las iba a filmar. Trece películas nada más, ¿no? ¿Qué ejemplo? Es triste. Siempre he pensado en qué seguiría después de Eyes Wide Shut, ¿no? ¿Cuál sería su siguiente película? Pero sobre todo, Gaby, ¿cuál sería el tema y el discurso que le gustaría retratar en una cinta, no? Sí, sin duda nos hubiera encantado tener muchísimas más historias de este director. Y podemos decir que, como mencioné al inicio, algunos directores de la talla de Wes Anderson, Quentin Tarantino, Todd Field, pues se ven simplemente atraídos a esta manera tan impecable. Porque yo creo que eso es lo que define al cine de Stanley Kubrick, una manera impecable de filmar, de dirigir a sus actores. Y bueno, yo creo que solamente nos queda poder tener esos, ¿cómo se puede decir? Dosis sorbos de Stanley Kubrick a través de estos directores.